¡Ay, me llegó un mensaje! Melanie, no se te olvide la fiesta de hoy. ¡Ay, verdad! ¡Qué ropa me fue un gringo! Pero primero tengo que pedirle permiso a mi papá. Bueno, voy a planear cómo pedirle permiso a mi papá. ¡Hola, papi! Papi, ¿será que me puedes dejar en una fiesta? No, así no. Papi, voy a lavar, a planchar, a hacer todo el oficio. ¿Pero puedo ir a una fiesta? No, así no. Papi, la vecina me invitó a una fiesta. No, así no, la vecina es muy tremenda. ¡Hola, papito bello! ¿Cómo está el papá que yo más quiero en este mundo? No, así no. Ajá, papi, ¿cómo se te ocurre echar agua tú mismo? No, si para eso estoy yo, tu hija, ven yo te ayudo. No, 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 no. Sientate. Tienes como calor, te lo tengo como acalorado. Entonces papi, ¿Quieres un poquito de agua? Bueno papi, mira, un poquito de agua Coge ¿Te quieres un masaje? Bueno, caray, caray Espérate, espérate, espérate Yo no tengo plata, yo no voy a querer Tu plata no tengo, mira Tu plata no tengo, tu limpio, tu limpio, tu que quieres Ay papi, yo no quiero plata, no todo es plata Ay papi, te voy a decir la verdad, lo que yo quiero ir es para una fiesta ¿Qué qué? Oye, tengo un respeto a esta niñita que está Pascual, que me dura 5 años sin salir del cuarto, no haces el favor Ay papi, no me morí, papi, no me quiere dejar salir Cuidado, mami, primo, porque no hay que ir a morir, mami Aló, primo Aló, ¿cómo voy, prima? Primo, tú estás por aquí cerca Sí, sí, yo estoy cerca, ¿por qué, prima? Primo, venga a buscarme, que mi papá no me deja un salito a los días Ya, ya, voy enseguida, yo te ayudo a volar, no te preocupes Ya voy para allá Bueno, te espero acá, chao Primo, hermano Prima 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 Melanie, ve a ver qué está haciendo tu papá Prima 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 ven que a mi me guste el chismo yo, si no que a tu hija se la llevo un carro allá como así? se la llevo, vecinos, es un carro grande ya está allá, está allá está lleno, está quieta allá me dijeron que te iba a llevar un carro fue el chismoso ese so no es que sea chismoso, tu iba y que paga una fiesta y no se que ay tu como quien iba a pasar fiesta papi, tu hija estaba con un primo, pero se fue corriendo y tu tambien es que eres chismoso quien le dice tu chismoso hermano usted que hace por su chisme ahora si para la casa para la casa